De hecho, ya es una gran victoria que ustedes estén aquí, pero lo que pase en tu vida en la próxima hora, fíjate que no va a depender tanto de Dios, porque Dios siempre desea, siempre está dispuesto y listo. Y fíjate que lo que pase en ti en la próxima hora no va a depender tanto de mí, porque yo me he preparado y el vaso está limpio. El avance de la transformación, lo que va a determinar la transformación que Dios puede hacer en la próxima hora va a depender enteramente de ti. Y va a depender realmente de tu habilidad para escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, escúchame, pero oír la palabra de Dios. Pon atención, aquí el término palabra no es logos. El logos es una predicación para el cuerpo entero, ¿entendés? Pero aquí dice, la fe viene por escuchar y por escuchar el rema de Dios. Digan el rema. El rema es una palabra específica para un tiempo como esto. Por ejemplo, el rema de Dios es diciéndole, Erika, por favor, me puedes pasar tu bolsa blanca aquí, por favor, rapidito. Fue una palabra específica, aquí están los diezmos de ofrenda, perdón, las pudimos dejar acá. Ay, ay, ok, ay. Este es un rema. Fue una palabra que tenía nombre, que tenía una asignación, una petición específica que solo Erika, gracias Erika, que solo Erika la podía cumplir. O sea, tu fe y la transformación que la palabra de Dios está diseñada para causar tiene que ver con tu habilidad de prestar atención a la palabra que Dios tiene para ti con tu nombre y apellido en el día de hoy. O sea, de todas estas palabras que voy a decir, no sé cuántas palabras hay aquí, dos mil palabras, tres mil palabras, hay una, donde tiene tu nombre y tu apellido, donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a pedir, donde tienes que soltar, donde tienes que abrazar. Y eso es lo que va a determinar qué impacto tiene la palabra de Dios para tu vida. Y si tú estás afanado, turbado, ansioso, enojado, frustrado, desenfocado, te vas a perder la bendición. ¿Me entiendes? O sea, todas las fuerzas del mal no querías, no querían que estuvieras acá. Ya estás aquí, venciste. Ahora tú tienes que poner atención en los próximos 45 minutos para que la palabra de Dios haga lo que está destinada a hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se recuerdan la serie que estamos trayendo? ¿Cómo se llama? El ágape de Dios. El ágape de Dios. Y hoy vamos a ver la última parte. No es que hemos gastado toda la sabiduría, sino que para este tiempo, para esta estación, para tener el resto del año, esta va a ser la última enseñanza sobre la revelación del ágape. ¿Por qué es tan importante entender ese amor divino? ¿Por qué en los últimos días es tan importante yo ser transformado, cambiar mi esencia al ágape de Dios? Porque hay una advertencia en el carácter del ser humano en los últimos días. Yo te lo leo, no va a estar allí. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, ahora bien, le dice, ten en cuenta, diga al vecino, ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Cuando tú veas la noticia, son tiempos difíciles. ¿Y por qué son tiempos difíciles? La Biblia se explica a sí mismo. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Ese espíritu tenemos que reprenderlo de nuestros hogares, para que no toquen nuestros hijos. Hay una gran bendición en ser obediente a nuestros padres, ¿sí? Impíos, insensibles, implacables. ¿Sabes qué quiere decir implacable? Aquella persona que es contumaz, testaruda, renuente, que dice, no voy a cambiar. Una mentalidad enfrascada, donde no abren su corazón. Dice que serán calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Traicioneros. Qué terrible, ¿verdad? Impetuoso, vanidoso. Dice, más amigos del placer que de Dios. O sea, sí son amigos de Dios, pero le dan preferencia al placer. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. O sea, el amor de Dios, la espiritualidad, cambia nuestra conducta. Entonces, lamentablemente decir hoy día, soy cristiano, para el mundo no significa nada. Al contrario, van a levantar sus escudos. Me da pena decirlo, pero yo estoy allá afuera, igual que ustedes en el mundo. No estoy en una burbuja. Hay que demostrar nuestro cristianismo. Y la mejor manera de demostrar nuestro cristianismo es viviendo, manifestando el amor de Dios. Con nosotros, con los que nos rodean y con la gente que no conocemos. ¿Amén? Y vimos el domingo pasado que la cualidad más sobresaliente del amor de Dios es que es incondicional. Digan, incondicional. O sea, sin condiciones, sin medidas. Y entender esto con la mente natural es muy difícil. Con la mente natural no vamos a entender el amor incondicional de Dios, porque pensamos que hay un conflicto entre su amor y la disciplina bíblica. La disciplina divina, que Él no nos deja sin disciplina. Por lo mismo, porque nos ama, no nos deja sin disciplina. Y claro que esa disciplina es de verdad. Hay dolor, hay sufrimiento, duele. No es algo bonito que leamos en la Biblia, algo para inspirarnos, no. Es una disciplina que nos castiga el Señor, que duele. La gente dice, ¿cómo si Dios es un amor? Dios es un Dios de amor. Mira cómo me ha disciplinado. Mira cómo me ha azotado con esta enfermedad que no se la deseo a nadie. Mira cómo ha castigado a mi hijo, que tan bueno que era. Y ahí vienen todos los por qué. Porque soy chiquito, porque soy grande, porque tengo cabeza chiquita, porque tengo cabeza grande, porque estoy flaco, porque estoy gordo, porque en este país, porque esto, por lo otro. Y pensamos que Dios no nos ama por todos los por qués de la vida. Y allá afuera la gente inconversa te puede decir, ¿cómo tú me puedes hablar de un Dios de amor con un Dios que tiene un amor incondicional cuando la Biblia dice que Él es un Dios de ira, de juicio, y que va a mandar al infierno a los pecadores? Quiero que entiendas esto, porque allá afuera te pueden preguntar aquello. El viernes estuvimos en Casa de María con los jóvenes. Yo fui a recibir también, porque yo soy joven de espíritu. Y la pastora Carolina estaba enseñando acerca de preparar a los muchachos para la escuela. Ya comienza la escuela y tenemos que prepararlos, y que ellos no se avergüencen de su fe. Y de las preguntas que le pueden hacer, ¿no? Y allá afuera te pueden hacer preguntas muy difíciles, como esta. Tenemos que comprender la disciplina versus el amor de Dios. Y me gustaría que tomes nota. Juicio es Dios activando su castigo al perverso. Juicio es Dios activando su castigo al pecador, al perverso, a aquella persona que no quiere cambiar. Disciplina es la corrección divina de Dios para sus hijos. Disciplina es la corrección divina de Dios para sus hijos. Y lo hace porque nos ama. Lo hace para protegernos. Lo hace para que no continuemos en desobediencia. Para que no nos hagamos daño. Y no hagamos daño a los demás, porque somos parte del cuerpo. Si tú te haces daño, si tú das un mal testimonio, no solamente te dañas tú. Daña tu familia inmediata, daña la congregación, daña la reputación, el testimonio del cuerpo de Cristo. Y para eso, pues Dios nos protege. De hecho, amada familia, no hay contradicción entre el amor de Dios y la disciplina. Porque un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Y el padre quiere que seamos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y si él tiene que usar disciplina para moldearnos, lo hará. Por amor, vemos en el libro de Génesis, que Dios puso querubines para proteger el camino al árbol de vida eterna. Y puso una espada de fuego dando vueltas, porque Adán y Eva ya habían comido, ¿verdad? Del fruto prohibido, ya llevaban la muerte adentro. Y por amor, Dios puso esa restricción para que el hombre no comiera ese árbol y no hubiera redención. Y vivamos toda nuestra vida sin la habilidad de ser perdonados, sin la habilidad de que haya una redención. Eso no lo hizo Dios, porque, ay, ya no quiero Adán, ya no quiero Eva, son impíos, son inmundos, ya no pueden entrar al Edén. Lo hizo porque tenía un plan de protección del amor de Dios para darnos una segunda oportunidad, para que no viviéramos eternamente en maldición. Pastor, ¿y qué de la ira de Dios, del juicio de Dios? Sí, la Biblia habla de eso. En Juan 3, 36, de la nueva tradición viviente, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¿Amén? Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. En otras palabras, el que rechaza al Hijo de Dios está viviendo bajo la amenaza de que si llega a morir sin haber nacido de nuevo, si llega a morir sin haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, entonces sí van a experimentar la ira de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces alguien dice, pero ¿por qué esa persona va a experimentar la ira si Dios es amor? Es que no hay contradicción entre la palabra de Dios que exige que el ágape, para que haya ágape, para que exista el amor divino, tiene que haber justicia. No sé si me entienden. No hay ágape, no hay amor de Dios sin justicia. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la justicia de Dios dice, porque toda la humanidad ha pecado en contra de mí, entonces yo mismo suplí, ¿verdad? El Cordero mandé a mi hijo a morir por la humanidad, para que el que en él crea no se pierda y que pongamos nuestra confianza en Jesús. Pon atención, en la justicia de Dios, el pecado tiene que ser castigado. En el amor de Dios, él mismo se proveyó el castigo de la muerte de su hijo, para que todos gocemos de la vida eterna. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? En la justicia de Dios, el pecado tiene que ser castigado, pero en el amor de Dios, Dios mismo se proveyó, como él castigó a su hijo y en su hijo se llevó todos nuestros pecados. Dios, porque él nos ama incondicionalmente, porque él es un Dios de justicia, tiene que castigar el pecado. O sea, para que el ágape exista, tiene que haber lo bueno y lo malo. Quizás no me gusta el castigo, quizás no me gusta la disciplina, quizás no me gustan las restricciones que me pone la palabra de Dios, pero lo hace para nuestra conveniencia. Recíbeme esto en amor. Muchas de las peticiones que le has hecho al Señor, no te las ha entregado, no te las ha contestado, por amor a ti. De verdad. Señor, ¿por qué no me diste ese jovencito? Estaba tan bonito, estaba, el pastor estaba bueno, pechito de paloma y se miraba bueno, tenía buena muela. Sí, pero Dios sabe, de aquí a dos, tres años, cómo te va a ir con ese muchachito. ¿Por qué no me diste ese trabajo? ¿Por qué mi jefe la agarró en contra de mí y me despidió? Porque tiene algo mejor. Dios es un Dios de amor. Escúchame, Dios es bueno. Yo necesito que tú repitas eso a tu alma, a tus emociones, cuando te levantas a mediodía, en la noche, Dios es bueno. Dios es bueno. Aún cuando le hicieron a Jesús bueno, dijo, no, no hay ni un bueno, solo hay un bueno Dios, el Padre. Qué bonito, qué refrescante para tu alma decir, Él es mi bien, Él es mi bien. Son palabras de vida, son palabras que nos levantan en tiempos de oscuridad. ¿Sí? Si Dios se hace loco con mi pecado y con el tuyo, no sería un Dios de amor, no sería un Dios de justicia. ¿Sí o no? Pastor, ¿y qué del infierno? ¿Cómo Dios puede mandar a una persona a ese lugar tan horrible de tormento y sufrimiento? Déjame decirte que hay, hoy día hay personas que no creen en el infierno. Tú les hablas, no, esa es una cosa ficticia, ese es figurativo. No, señores, no, señoras, Jesús habló tanto del infierno como del cielo. El infierno fue hecho primeramente, principalmente para los demonios, pero los demonios no se quieren ir solos, los demonios aman la compañía y se quieren llevar a todos aquellos que no creen en Jesucristo para la vida eterna. Se quieren llevar a los hijos de desobediencia, aquellos que rehúsan tener un Dios o aquellos que se hacen pasar por Dios. Entonces, ¿por qué Dios creó el infierno si Él es un Dios de amor? Porque para que haya ágape tiene que haber libre albedrío. ¿Aló? Dios nos da a escoger como uno de padre da a escoger a sus hijos, como un verdadero cónyugo, esposo o esposa da a escoger. El amor no puede ser por manipulación, por control y estoy contigo porque si no, no tengo que comer. No, el verdadero amor siempre deja abiertas las puertas. Amén. De hecho, la justicia de Dios se lleva a cabo por amor y un juez que ama a su pueblo, que ama a su nación, un juez que ama la justicia, un juez terrenal tiene que dictar sentencia a los criminales por amor a la paz de su pueblo. ¿Tú te imaginas un papá o una mamá? Obviamente aman a todos los hijos por igual. Yo sé que a veces los hijos piensan que uno tiene preferidos o favoritos, no, un padre que esté bien emocionalmente normal, una madre normal ama a todos los hijos por igual. Ay, pastor, pero yo siento que a mí, no, 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 el padre o la madre va a echar más agua al arbolito que está más seco, que se está secando, quizás le puede dar más tiempo porque quizás esa persona necesita más, pero el padre ama a todos por igual. Ahora imagínate un caso que estos padres tienen un hijo, Olga San, 30 años, con problemas de alcohol, con problemas de drogadicción, mete mujeres en la casa, es alcohólico, no quiere cambiar, no quiere buscar de Dios, o sea, es la manzana podrida dentro de la casa y hay cuatro muchachos, hay tres señoritas y otro jovencito en esa casa, por amor. El papá, la mamá tiene que agarrar esa manzana podrida y despedirlo y echarlo para que el resto de los hijos no se vayan a perder. No sé si tú me están entendiendo, por protección al resto de la familia, o sea, no hay amor de Dios sin responsabilidad y sin justicia, o sea, el amor de Dios, la justicia de Dios no tiene que ver nada con la alcahuetería, Dios no es alcahuete, dile al vecino, Dios no es alcahuete, no lo es. Una pregunta, ¿qué ejército va a hacer alcahuete con los soldados? Tony estuvo en la milicia, el sargento es alcahuete, no, lo tienes que hacer, estás en la milicia, eres un soldado, hello, pastor, pero es como Dios va a permitir que esa gente se vaya al infierno y sufra, es que lo que pasa es que nosotros pensamos que cuando los malvados reciban la advertencia de Dios que van a ser juzgados, que van a pasar toda su vida en el infierno, inmediatamente los malvados van a caer de rodillas y van a alinearse a Dios y van a ser obedientes, fíjate que no hay ningún versículo en la Biblia que respalde este pensamiento. Leamos Apocalipsis capítulo 6, por favor, 15 y 16, dice entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernadores, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escondamos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del cordero. Ahí no hay ni un solo pensamiento de arrepentimiento, ¿qué hacen? Querer esconderse de Dios, familia, el ateo, el rebelde, el incrédulo, ellos saben que se merecen ir al infierno, ¿será que Dios deja de amarlos cuando van camino al infierno porque ellos escogen ir al infierno? No, Dios nunca deja de amarlos. Amados, hay cura para la ignorancia, pero no hay cura para la estupidez. Hello, el que tiene oídos que oiga. Entonces, entremos en las bellas cualidades del ágape de Dios. ¿Quedó claro lo que es la ira de Dios, el castigo para sus hijos? Alright. Bueno, número uno es un amor espiritual. Número uno es un amor espiritual. Como la sabiduría de Dios, dice Santiago que es primeramente espiritual, ¿verdad? El amor de Dios es primeramente espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Dios es ¿qué? Dios es amor y este amor es espiritual. es de género espiritual y el interés de Dios, el fundamento es la santificación del alma. ¿Para qué? Para garantizar nuestra salvación eterna. ¿Sabes cómo el apóstol Pablo pone un ejemplo entre el amor de un esposo con el amor de Cristo con su iglesia, ¿no? En esa mentalidad él dice en Efesios 5, 25, 26 para los maridos esto significa ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpiarla a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Por amor Cristo lavó a su iglesia, santificó a su iglesia y lo sigue haciendo o sea que es una función meramente espiritual. Mira lo que dice ame cada una a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Como esposo Dios nos llama a amarlas tal como están tal como son no esperar que sean santificadas que hagan que digan lo que yo quiero. Pastor ¿y cómo hago eso? Incrementar el ágape en mi vida porque la iglesia el pueblo de Dios cada día se pone más rebelde y desobediente Cristo nos desecha no su amor aumenta por nosotros su misericordia aumenta es nueva cada día hasta que por amor nosotros decimos wow mira con qué manera me ama el Señor mejor me voy a alinear pero es la clave es el amor amén el amor es un amor voluntario número dos es un amor voluntario no es emocional sino sino intencional uno ama porque quiere amar o sea tampoco es un amor automático yo tomo la decisión de amar a aquellas personas que quizás tienen muy poco que amar o no son muy verdad cariñosas amar es un mandamiento uno decide si lo acepta o lo rechaza Juan 14 15 si me aman obedezcan mis mandamientos es un amor incondicional digan incondicional es un amor incondicional tú te puedes imaginar que un pecado en tristeza del Espíritu Santo en nosotros ¿cuántos sabían eso? un pecado en tristeza del Espíritu Santo en nosotros sin embargo ese amor es tan tremendo que él no nos deja de amar tremendo ¿verdad que sí? no está condicionado porque si recibo amor tengo que dar amor no tú amas aunque no te amen y aunque no te amen debemos seguir amando ¿por qué? nosotros no podíamos amar si Cristo no nos hubiera amado primero como dice 1 Juan 4.1 ¿verdad? 4.11 perdón es un amor responsable o sea cumple fielmente sus deberes no hace las cosas de mala gana mira lo que dice la Biblia y hagan todo con amor es el sello y hagan todo con amor pastor todo que todo es todo tu trabajo tu servicio todo lo que haces hazlo con amor va a llevar la ayuda va a llevar el sello va a llevar la bendición de Dios es un amor diligente es un amor que nos empuja a no quedarnos estáticos a no quedarnos acomodados a continuar la carrera a seguir en la batalla es un amor que no se vence es un amor que no tira la toalla Romanos 12.10 dice amados a los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndolos unos a los otros en lo que refiere diligencia no perezosos fervientes en espíritus sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración o sea es un amor diligente número 6 es un amor puro quiere decir que es un amor limpio es un amor bien intencionado no hará ningún mal porque porque nace de un corazón limpio primera de Timoteo 1.5 dice pues el propósito de este mandamiento y si tú lees primera de Timoteo 4 nos habla de vivir por fe verdad o sea el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio de buena conciencia y de fe no fingida digan de fe no fingida sabes por qué viene la tribulación a nuestra vida para ver si nuestra fe es verdadera para probar si es una fe fingida cuando pasamos las tribulaciones con gozo con alegría allá en el cielo el registro que nos lleva el coach dicen tienen una fe no fingida hello es un amor sincero o sea transparente todo lo cree no es un amor misterioso es un amor sencillo primera de Corintios 3.7 dice todo lo cree todo lo cree el verdadero amor no está lleno de sospechas es un amor honesto número 8 o sea no traiciona no es hipócrita no es de apariencia es auténtico en todo tiempo en todo lugar saben que es auténtico un cristiano auténtico es el mismo aquí en el servicio el domingo en la mañana como es el mismo en la tienda en su casa en el trabajo no hay incongruencia no hay dos modelos no hay dos esencias ayer Miriam quería ir al mall y lo llevé al mall con Joshua y fuimos a Pembroke Pine Malls y ella entró a una tienda que se llama Toast que venden unos ositos todos bien bonitos y todo y yo nunca había hecho esa tienda y yo entré allí es española en un minuto estaba haciendo amistad con la española con la dueña y todo sacó champán y vienen y me enseñan un perfume de hombre como buen vendedora chill y me lo puso de los perfúmenes que tienen para probar de los testers me echó y yo dije wow que rico y me dio me dio el cuento que esto es de una diseñadora francesa la nariz francesa pero que lo hace en España que es tremendo y me gustó me gustó realmente cómo quedaba cómo se fijaba que no se gastaba y bueno Miriam compró unos aretitos y yo terminé comprando ese perfume porque era auténtico porque era de aceite porque no se gastaba bueno esta mañana yo me baño y todo abro mi perfume y todo es bonito y me he hecho y la pastora planchando Mónica mira huele no huele nada ¿cómo que no huele nada? me eché oye la muestra que te dan no es el mismo que te venden le estoy dando un consejo que me costó 110 dólares a mí no de verdad en serio oye me bañé huele de perfume y no huele nada sí oye no podemos ser nosotros como ese envase que está en la tienda no podemos ser un cristiano de domingo en la mañana pero cuando salimos de aquí se evaporó todo el ágape de Dios sea es sincero tenemos que ser honestos según de corintios 2 4 dice escribí aquella carta con gran angustia con corazón afligido y muchas lágrimas no quise causarles tristeza más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes el amor del apóstol Pablo por su iglesia era sincero es un amor entrañable entrañable quiere decir profundo que está en las entrañas no es superficial quiere decir que viene de adentro del corazón no es un amor intermitente que hoy te amo y te saludo y mañana no primera de Pedro 1.22 dice al obedecer la verdad ustedes quedarán limpios de sus pecados por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero amense profundamente de todo corazón y eso es lo que procuramos en New Hope es un amor intenso involucra todo tu ser todo lo que eres o sea 100% no es a medidas marco 12.30 dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿cuál es la palabra que se repite? todo 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 ¿no? es un amor creciente o sea no es estático cada día se mejora no decae no se enfría Filipenses 1.9 le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento ¿amén? es un amor abundante es un amor grande tiene suficiencia no se escasea ¿sabes por qué no se escasea? porque la fuente es Dios quiero que pongas atención esposo que estás aquí esposa que estás aquí si amamos con el amor humano se va a acabar ese amor por eso que hay tanto divorcio allá afuera tenemos que amar con el amor de Dios ese no se escasea porque no viene de nosotros viene de Dios ese amor nos tira la toalla sigue creyendo ¿amén? por favor incluyan este versículo en sus oraciones segunda de Tesalonicenses 3.5 de la nueva tradición viviente que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo por favor incluyan esta este versículo en sus oraciones que el Señor les guíe el corazón con un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios esto deberíamos de orar los unos por los otros cuando yo ore por ustedes voy a orar por esto cuando ustedes oren por mí oremos segunda de Tesalonicenses 3.5 porque tenemos que tenemos que manifestar una expresión plena del amor de Dios allá afuera es un amor compasivo la naturaleza del ágape es cuando te tiran limones hazte una buena limonada no está condicionado que si me dan verdad está condicionado a lo que Dios ha puesto en mi corazón aunque recibas males siempre tiene que una respuesta positiva segunda de Corintios 12.15 con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo aunque parece que cuanto más los amo menos me aman ustedes a mí ¿hay alguna madre que se siente así? que entre más le das a tus hijos entre más te desvives por ellos como que son más abusivos más contestones hello ya es un amor compasivo pero aún así uno no deja de amarlo ¿verdad que sí? número 14 es un amor comprensivo que significa que entiende las necesidades de las otras personas así como también Cristo comprende nuestras debilidades y limitaciones nosotros también tenemos que tener compasión y comprender que no todas las personas pueden hacer lo que nosotros hacemos ni tienen la misma capacidad no busca condenar sino ayudar al débil no condenarlo hebreos 4 15 dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó o sea Jesús sabe lo que estamos pasando y si le pedimos ayuda él nos da ayuda él no nos juzga por nuestras debilidades ¿amén? es un amor estable no solamente amamos en las horas buenas sino en medio de la crisis en medio de las pruebas es un amor que nunca faltará Efesios 6 24 dice que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo eternamente es un amor eterno número 16 es un amor misericordioso o sea sensible al sufrimiento del prójimo ustedes se recuerdan la parábola del buen samaritano dice Lucas 10 33 entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre si los gastos superan esta cantidad te pagará la diferencia la próxima vez que pase por acá te das cuenta es un amor misericordioso te va a incomodar el hombre ya no tuvo que andar montado en su caballo tuvo que andar a pie para que la otra persona que no podía caminar gastó de su dinero para que la otra persona se recuperara estamos bien hasta acá me dejan tres más y le ponemos un sello esto es un amor protector o sea el amor haga protege como un caballero maridos ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza amén es un amor que protege colosenses 319 es un amor sustentador o sea que nutre alimenta para que nadie tenga ninguna deficiencia o sea en todas las necesidades espirituales emocionales y físicas dice Efesios 529 nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo hace por la iglesia o sea está viendo las necesidades de otros número 19 es un amor sacrificiado o sea Cristo entregó su vida por nosotros nosotros también tenemos que entregar parte de nuestro tiempo que es vida para manifestar ese amor sea visitar a un ser querido a su casa al hospital ir a visitar a alguien que está pasando pruebas y gastar tiempo gasolina para levantar aquel que está quebrantado aquel que está debilitado aquel que su fe ya no le da hello ustedes se congregan aquí porque aman a Dios y porque aman a sus hermanos y muchas veces vienen con dolor con problemas con debilidades pero porque ese amor ministra la vida de ustedes ustedes vienen y se congregan primera de tesalonicenses 2.8 dice los amamos tanto que no les podemos presentar la buena noticia de Dios sino que también les abrimos nuestra propia vida ¿ves? o sea no solamente es hablar es accionar nuestra vida dar nuestra vida por otros el ágape es un amor sacrificial en un hay un una anécdota donde un padre de familia quería salir de un crucero con su hijo estar por lo menos unos 20 días en alta mar allá en pacífico del sur y quería pasar un tiempo de calidad con su hijo pero su hijo convenció al papá que se llevaran a su mejor amigo y el papá dijo no hay problema y se embarcaron en una travesía para cruzar el pacífico del sur de repente vino un huracán de la nada vino una tormenta y mientras estaban durmiendo ese barco colapsó y se empezó a hundir pero muy rápidamente y las corrientes marinas eran tan violentas que sólo por algo milagroso el papá logró asirse de un chaleco salvavidas con un lazo mientras la corriente estaba separando a su hijo y estaba separando al mejor amigo de su hijo él tenía el chaleco estaban en medio de alta mar no había islas por lo menos cinco días de viaje y el padre tuvo que tomar una decisión en un segundo a quien le tiro el chaleco salvavidas se lo tiro a mi hijo o al mejor amigo de su hijo y el padre dice yo soy salvo mi hijo es salvo su mejor amigo no conoce a Jesús le hubo una oportunidad y le tiró el chaleco al mejor amigo de su hijo ese padre se hundió juntamente con su hijo y nunca encontraron el cuerpo el otro tipo pues se logró salvar y algo es una historia que nos toca el corazón y alguien dice wow pastores será que fue real bueno de parte del padre no es tan realista que el papá haga eso verdad nosotros no haríamos eso pero yo estoy aquí para decirles que esa historia nos hace posible comprender cómo Jesús cómo el padre entregó a Jesús a su hijo por nosotros de hecho déjeme decirle que nosotros éramos el mejor amigo de su hijo y por causa de ese amor sacrificial él sacrificó a su hijo para que nosotros tengamos vida eterna amen es un amor que no avergüenza no dice si pudiera hablar en todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás yo sería un metal ruidoso un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planos secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a los demás no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo podía jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada y aquí viene la eminencia del amor ágape el amor es paciente es bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera la pausa es intencional ¿ok? nosotros a veces amamos a nuestros hijos a nuestras hijas a veces amamos al cónyuge pero queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y si no se hacen agárrate que ahí voy a ir con todo ese no es el amor de Dios no exige que las cosas se hagan a su manera no puedo sobre empatizar esto tanto tenemos que entender que cada ser humano tiene su propio criterio y aunque el hijo ame a la mamá ame al papá tiene su propio criterio y si no entendemos esto entonces vamos a querer cambiar la esencia que Dios le dio al hijo instruye al hijo en su camino no en tu camino porque ese hijo aunque te ame y te necesite ya vino programado para ver para pensar para actuar de una manera diferente que la tuya el llamado es diferente la relación de Dios es diferente la cosmovisión es diferente y yo sé que una mamá yo sé que una esposa va a querer que hagan las cosas como ella por amor pero ese no es el amor ágape el amor ágape no exige que se hacen que hagan las cosas a su manera yo tengo que entender que poderoso es Dios para cuidar a mi hijo a mi esposa a mi esposo cuando hace las cosas a su manera mi trabajo es amar con ese amor te dije que no era un amor humano te dije que era un amor espiritual y tienes que estar en el espíritu no se irrita ni lleva registro de las ofensas el que la hace la paga ya vas a ver no no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia que bueno que le pasó eso no me hizo caso no sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme toda la circunstancia porque este amor tiene estas cualidades que nunca se da por vencido que jamás pierde la fe que siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias porque no es un amor que viene de tus emociones y de tu corazón es un amor que destila del cielo de la presencia de Dios por eso y esta parte que voy a leer es cuando estemos en el cielo la profecía el hablar idiomas desconocidos el conocimiento especial se volverán inútiles porque en el cielo necesitamos esto pero el amor durará para siempre ¿cuántos saben que este amor es divino es poderoso llevamos ya cuatro predicaciones hablando del amor de Dios ¿verdad que sí? pero ok tenemos responsabilidad ¿cuál es nuestra respuesta? ¿cuál es nuestra responsabilidad al tremendo amor? o sea a la luz de ese tremendo amor de Dios por nosotros ¿cuál debería ser nuestra respuesta? número uno nuestra responsabilidad nuestra respuesta a ese gran amor es mantener ese amor encendido como se mantiene una llama encendida en nosotros primera de Juan 4 2 dice nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros o sea ¿qué quiero decirte? que no hay que dejar que ese amor se apague si tú estás en un lugar que no hay luz que estás en total tinieblas que ya llegó la noche y lo único que tienes es una vela si tú quieres luz tú vas a cuidar esa vela o te vas a quedar en oscuridad ¿qué te quiero decir con esto? que ese agape Dios es tan sabio que nos lo da dosificado ¿te recuerdan en el desierto el maná era para un día el pan diario de cada día danoslo hoy dice la oración del Padre nuestro o sea que tú necesitas estar yendo a la presencia de Dios todos los días para que te dé esa porción del agape para ese día entonces nuestra responsabilidad es ir continuamente a la presencia de Dios cada día para que nos abastezca de ese agape porque si hoy oré y hoy estoy lleno del amor de Dios y abrazo y beso a todo el mundo y dejo una una semana de orar y el otro día yo quiero agarrar la pataja a todo el mundo y no tengo paciencia entonces estoy dando un mal testimonio o sea tú no vas solamente a la presencia de Dios a pedir y peticiones tú vas a ser abastecido del agape o sea tenemos esa responsabilidad amén tu carro tú le echas gasolina todas las semanas o cada dos semanas si no no vas a ningún lado todos nosotros tenemos que echar gasolina del agape de Dios cada día hermanos basta cada día su propio afán Dios nos da la sabiduría para responder y la paciencia para aguantar 24 horas número dos tenemos la responsabilidad de obedecerlo porque el amor de Dios no es una mera sugerencia sabías que hay un onceavo mandamiento Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado o sea tenemos ese compromiso de obedecer el onceavo mandamiento obedecemos los diez mandamientos ¿verdad que sí? no matará ustedes lo saben ¿verdad? también tenemos la obligación moral de obedecer el onceavo mandamiento y número tres ¿cuál es la respuesta a ese amor? que ese amor haga pues un compromiso no lo puedo manifestar hoy y mañana no tengo el compromiso de siempre brillar Juan 13 35 dice y en esto conocerán todos que son mis discípulos si tenéis amor los unos para los otros o sea esa es la evidencia que Dios habita dentro de nosotros y tenemos que evidenciarlo todos los días conclusión hemos estudiado hemos visto Dios nos ha revelado que la fuerza más poderosa para transformarnos a la imagen de su hijo es el amor el amor ágapa incondicional trascendental y Dios nos llama a nosotros a vivir de esa manera como cristianos tenemos que relacionarnos tenemos que relacionarnos con nuestro cónyugo con nuestros hijos con nuestro papá en el trabajo en el estudio en la escuela en la iglesia en el supermercado en todos lados pero el vínculo perfecto de esa relación es el amor ágape amor que no se cansa que no se desgasta que siempre cree que tiene esperanza es un amor divino viene del padre y es administrado por su hijo oro para que ese amor se desborde en nuestros corazones se derrame en nuestras vidas y podamos bendecir a las personas primeramente que nos rodean que viven con nosotros y que todas las personas que nosotros conozcamos puedan conocer este increíble amor y tener una experiencia con este amor incondicional que nos transforma que eleva tu vida a una dimensión espiritual amados esto es lo mejor lo más grande lo más poderoso que podemos nosotros experimentar basado en la gracia de Dios no es licencia para pecar ese amor nos motiva a la santidad a la obediencia delante de Dios amén en cierta ocasión le preguntaron a un anciano un campesino que por qué hablaba tanto de Jesús por qué hablaba tanto del Señor qué significaba Dios para él y este amigo le dice pero tanto que hablas de Jesús y no te callas el anciano no dijo nada simplemente agarró unas ramas secas y unas hojas secas y hizo un círculo ¿no? estaban en el campo y agarró un gusanito y lo puso en medio del círculo prendió un fósforo y empezó a prender fuego a todo ese círculo y conforme la llama iba abarcando el círculo completo el gusanito no sabía para dónde ir y estaba a punto de quemarse y en un intento de desesperación ese gusanito como que se vio para arriba diciendo aquí la única salvación es viendo y tiene que venir de arriba y el anciano le dice así estaba yo en un tiempo como esa criatura que como no podía hablar con un intento de desesperación vio al cielo y del cielo vino el rescate y vino el anciano y agarró el gusanito y le salvó la vida y el anciano dijo yo era como ese gusano estaba viviendo sin deseo mi vida era un infierno estaba perdido en mi pecado mi condición no tenía esperanza estaba atrapado y yo vi un día al cielo y el señor se inclinó con amor y misericordia y me sacó de ese terrible hueco del pecado y de la vergüenza no sé si tú cuál es el que cuál es el que nos va a escuchar o ver esta predica se siente o ha estado sin salida se ha sentido que todas las puertas se han cerrado y yo te invito que pongas tu vista al cielo si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús si tú no has sentido ese amor por